¡Ali, cariño! Te vas a quedar un poquito en el parquecito de juegos, ¿vale? Que mamá tiene que hacer la comida. Ya verás que bien estás aquí jugando con tus cositas. Pero bueno, ¿pero qué pasa, mi amor? ¿No te quieres quedar aquí? Que sí, pero mira. Tienes las bolitas. También tu osito favorito. Mira, cariño. Pero bueno, con la de cositas que tenemos. También puedes hacer torres. Venga, cariño. Es solo un poquito, ¿vale? Hago la comidita y ya vengo a buscarte. Bueno, parece que ya se queda más contenta. Venga, mi amor. En un ratito viene mamá. Bueno, chicos. Menos mal que Alice se ha quedado tranquilita, ¿eh? Pues nada, yo estoy en la cocina y voy a preparar a Ali su comidita. Un puré de verdura. En este platito tengo preparada la verdurita y los vegetales que voy a utilizar. Abro el grifo, lleno la olla de agua. Y la pongo en la cocina. Y ahora voy a cortar las verduritas. Primero el brócoli. Lo echo en la olla. Voy a poner también calabaza. Y ya por último, unos guisantes. Y ya por último, unos guisantes. Y las verduritas que sobran, las guardo en el frigorífico para otro día. Mmm, que bien huele esto. Paro la cocina. Y ahora trituro todo para hacer el puré. Ya le he quitado un poco de agua. Y con la batidora lo trituro. Y ya tengo listo el puré. Lo sirvo en el platito. Y me voy a buscar a Ali al parquecito de juegos. Venga chiquitina, que ya vas a comer. Seguro que tienes hambre. A ver que te pongo el babero. Para que no te ensucies. Aquí tengo tu puré. Mira que rico. Pero bueno, vaya carita. Venga cariño, que este te gusta. Venga. Abre bien la boquita. Venga Ali. Ay cariño, que se nos cae. Madre mía, como nos estamos poniendo. ¿Qué pasa? No te gusta mi vida. No quieres más. Bueno, como ya queda poquito, lo dejamos. Venga, ya tienes la boquita limpia. Ya estás lista. Y ahora, mi chiquitina, te quito el babero y te voy a llevar a la cuna a dormir la siestita. ¿Vale? Así que ya tienes que ir relajándote un poquito. Venga mi niña. Ay, la cunita. A ver que te tapo. Venga, y ahora, a dormir la siestita, ¿vale? Te pongo musiquita. Voy a cortar unas frutitas para llevarle de merienda a Ali al parque. Aquí tengo la lonchera. Y vamos a llevar un poco de pera. También kiwi. Y fresa. Y ya tengo la lonchera. Y ahora, preparo su pañalera, un bolso cambiador, con algunas cositas, porque cuando se levante de la siesta, nos vamos a dar un paseo al parque. Voy a llevar un cambiador para tumbarlas y le tengo que cambiar el pañal. Un pañal. Cremita. Un paquete de toallitas. Un biberón de leche, que además hoy ha comido poquito. El biberón con el agua. Y la lonchera con la frutita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!